Continuamos ahora con la explicación de la opción de devolución dentro de la bandeja de entrada. ¿Para qué me sirve esta opción? Es por el caso de que al darse una respuesta a un trámite ingresado a una institución, esa respuesta que por lo general va dirigida a un ciudadano, por algún motivo ese ciudadano que sería el destinatario de una contestación, no fue encontrado, es decir que cualquier servicio de correo físico no pudo dar con el lugar del destinatario. Entonces esa documentación tendrá que regresar a la institución que emitió ese documento y para esto el sistema de gestión documental Kipux dispone de esta funcionalidad de devolución para registrar esta devolución de documentos. Damos clic entonces en la opción de devolución y la pantalla que nos aparece nos permite realizar la búsqueda de ese documento de respuesta que fue dirigido hacia un ciudadano o a un funcionario público también. Llenamos el campo con la información, el número del documento que fue de respuesta hacia el remitente y damos clic en buscar. Me aparecerá entonces la información de esa documentación y yo tengo aquí la opción de dar un check para posteriormente dar clic en el botón devolver. Aquí puedo colocar un comentario de ser necesario y daré clic en el botón aceptar. Una vez que dé clic en el botón aceptar se habrá completado esta acción de devolver el documento.